Con la fe puesta en ti, virgencita, voy llegando Tengo a que atrás quedan, dolores que ya se irán Luz de una esperanza, por el atajo te he de encontrar Luz de una esperanza, por el atajo te he de encontrar Luz de una esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar La esperanza, por el atajo te he de encontrar Y este amor se hace aún más fuerte esta noche Y este amor se hace aún más fuerte Les renovamos el atajo te he de encontrar Les renovamos el atajo te he de encontrar Les renovamos el aplauso, por favor La esperanza, por el atajo te he de encontrar